Hola, buenas tardes. Soy Isabel de SRFUJU y os voy a explicar cómo podéis subir una publicación a Facebook o compartir en vuestro WhatsApp. Mira, yo me meto en Google. En Google le doy a esta parte que es donde tengo yo mi página. Entonces si abres mi página y al abrirse la página te sale centro comercial. Te tienes que meter en centro comercial sin iniciar sesión. En centro comercial, pues aquí cogemos y nos metemos, pues si buscas algo que te guste. Aquí por ejemplo, mira, ahora voy a coger este vestido de chica de Fontana. Entonces, bajas abajo y tú aquí tienes varias opciones. Tienes añadir al carrito, terminar mi pedido, compartir enlace o regresar. Yo le doy a compartir enlace. En compartir enlace, yo aquí, por ejemplo, lo que hago es le doy a OK y entonces doy para atrás. Cuando doy para atrás, me busco en mi móvil, ¿vale? Me cojo y por ejemplo me busco para poner en mi Facebook. En mi Facebook me entro y le doy a qué estás pensando. Pues mira, yo ahora mismo pienso que tengo que pegar, ¿vale? Le doy a pegar. Y me sale lo que es el link que yo he copiado. Y aquí ahora mismo, por ejemplo, pues me sale lo que es el vestido que yo cogí. Entonces, le doy a publicar. Cuando le doy a publicar, ¿no veis? Sale directamente, sale lo que es el link. Y te sale lo que es compartir, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es que como tengo una página, lo comparto. Entonces, voy a Facebook. Busco en mi página, porque bueno, como hay varias opciones, yo busco en mi página. Y mi página es carlessand13. En carlessand13 yo pongo, aquí tenéis una variedad, una variedad de lo que podéis encontrar en mi centro comercial. ¿Vale? Bajo y siempre me gusta ponerle alguna cosita. Le pongo por los diamantes y le pongo una cuadrita. Y ya pongo compartir. Esta parte, pues ya la he preparado. Y ahora salimos de aquí y nos vamos a WhatsApp. En WhatsApp, por ejemplo, lo podemos pasar, pues a ver a quién podemos buscar por aquí. Ahora mismo, mira, voy a mandárselo, por ejemplo, que yo tengo un grupo. Da SR. Da SR, a ver si lo encuentro. Da SR. Grupo. A SR for you. ¿Vale? Entonces en el grupo SR for you, pues yo hago lo mismo. Me pone escribir mensaje, le doy a pegar. Y entonces le envío lo que es el link. Hola. Aquí os pongo un vestido, un vestido de nuestra marca. Ahora mismo estoy hablando con gente de mi grupo. Aquí os pongo un vestido de nuestra marca. Tenéis más modelos en la página. Besitos y un besito. ¿Vale? Entonces esto es una forma de vosotros ponerlo. ¿Vale? Además, aquí sí que podéis coger, pues como os he dicho antes, mucha variedad de productos y cada uno puede organizárselo como quiera. Bueno, espero que os sirva y bienvenidos a SR for you. Un besito y un saludo para todos. Un besito y un saludo para todos.